Música Yo hablo coño Francisco, a ver que rayo paso Que tanto los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambor Ay mi tambor, ya se rompió ahí, mi tambor Yo mañana voy a ver Juan Guadalberto, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto Y le va a demostrar que si un cuero está rompido, no se puede templar Ese chivo, corrompido, está agachado en el mismo cacerío Y yo lo va a buscar y lo va a encontrar Yo lo saca de donde está contigo Si lo cojo Poquitín, 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 poquitín Toma chivo, cuatillo, sinvergüenza, pero soberbente Ay chango Que este negro ya no puede vivir sin su tambor Chivo que rompe tambor con su pellejo Paga Chivo que rompe tambor con su pellejo Paga Y lo que es mucho feo Que el chilindrón acaba Y lo que es mucho feo Que el chilindrón acaba